Nino Kuni Hoy 16 de enero es el estreno del anime japonés Nino Kuni en la plataforma Netflix Warner Bros y la empresa desarrolladora de videojuegos Level 5 traen esta historia basada en el famoso videojuego que lleva el mismo nombre de la película Una historia emocionante en donde dos adolescentes Yuo y Aru viajan a una tierra mágica de fantasía llamada Nino Kuni Donde tendrán que decidir si salvar la vida de su amiga Kotona o salvar la vida de la princesa Astrid Bajo la dirección de Yoshiyuki Momose, el guión de Akiro Ino y la banda sonora de Yo y Shaishi Yuo, aなたとずっと一緒にいたかった Nino Kuni